Música Bueno, estamos acá en Barrioña Le queremos presentar el mural que hicimos con todos los chicos de acá del barrio Con la gente grande, con la gente chica Y bueno, con mucho orgullo de ser hincha de talleres De pertenecer acá al barrio A la fiel Y bueno, y darle muchas gracias a todos los que participaron en esto Y es un sueño que tenemos hace mucho y lo queremos compartir con todos Gracias a la madre de Ariel que nos prestó la casa Y bueno, y a todos los chicos A todos los chicos del barrio No lo queremos olvidar de un agradecimiento a Pablito Despeche Que fue el que pintó Que es una masa, el loco con el pincel Y bueno, este es un regalo que le hacemos a todos los hinchas de Barrioña De parte nuestra, de los pibes De los veteranos que nos juntamos aquí para todos los hinchas de Barrioña Bueno, acá seguimos en Barrioña Con todos los pibes, los chicos Haciendo la previa, comiendo un asado Como todos los sábados en la casa del Gori Hacemos la previa para antes que el equipo se vaya a jugar el campeonato de fútbol Y acá estamos todos Como quien les habla A mí me dicen Chira Soy un ídolo de acá del barrio ya prácticamente O sea, los chicos me tienen como eso Pero bueno, yo No es que me haga grande, soy humilde Pero bueno, me han puesto ese título Y acá le doy con el gordito Tincho Que es otro populoso del barrio Bueno, acá estamos también en Barrioña Topo Vení, ahí les Tula Él es Leo, el hijo del Gori Saludos para mi viejo Siempre estamos en la casa del Gori Siempre nos juntamos ahí Y las caravanas son ahí antes de ir a la cancha Con todos los chicos Antes de siempre salir a la cancha Venimos acá a lo que era que hace Julio Ponemos bandera Arrancamos con los bombos Asados Siempre es lo mejor Siempre es lo mejor Muy unidos somos acá en el barrio Realmente el barrio este realmente es familia La idea de los dibujos fue Bueno, salió así De todo Un poco de idea de cada uno Como nosotros estamos en la banda Sabíamos que Que íbamos a presentar los bombos nuevos Y bueno, tiramos una idea más o menos Pensando en eso Y lo demás fue saliendo ahí al toque Con CJS Y todo lo demás con los bombos Los pibes Lo juntamos acá así que Claro El vino y la soda que no faltan nunca Y bueno Y todo Falta Falta una otra cosa Pero No las podemos poner Lo van a boas 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 Gracias por ver el video.